Los cambios climáticos en la capital de Nariño, como en cualquier parte del mundo, demuestran una vez más la grave lesión de la capa de ozono, que si no se adelantan acciones para prevenir este fenómeno, el ser humano en muy poco tiempo se verá afectado en su salud. Son necesidades y son problemáticas que debemos afrontarlas con la mayor seriedad y con el mayor compromiso. Cualquier acción que realicemos como seres humanos genera impacto ambiental. Entonces la idea es generar ese impacto ambiental lo menos posible y que sea muy controlado. Cualquier acción que podamos hacer para la recuperación de nuestro entorno, de nuestros recursos naturales, es bien recibida por la naturaleza y así evitar acciones de la misma naturaleza tratando de recuperar su estado natural. Según el funcionario, quien no pudo ocultar su preocupación, dijo que tanto en la zona urbana como rural se incrementan las quemas de cobertura vegetal que afectan al medio ambiente. La quema de árboles y la quema del tema boscoso genera erosión en el suelo, además de la pérdida de la cobertura vegetal. Todas estas problemáticas no solamente ya es como tal el incendio, que se acabe el tema forestal, sino que también afecta directamente a las fuentes de agua. Entonces la idea es hacer un llamado muy especial a la comunidad, que controlemos, que estemos muy pendientes de nuestras zonas verdes alrededor de nuestro municipio, sobre todo en la zona rural y que cualquier anomalía que sea observada sea comunicada a las entidades correspondientes, policía, corregidores, a la misma alcaldía, a gestión ambiental, para evitar este tipo de acciones que afecten directamente la calidad ambiental de nuestro municipio.